Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a continuar con nuestra Lina en crítica reboot. Como digo, vamos a continuar, vamos a seguir dándole caña, vamos a acabar la zona del pueblo de las sombras del lobo, que nos había quedado una, perdonad, nos había quedado una misión, bueno, una mazmorra por hacer y ya podíamos ir a la zona siguiente, así que la vamos a hacer rapidito, vamos a subir a 32 y en 33, no, vamos a, así vamos a subir a 32 y vamos a darle las pociones para tenerlo en, en 35 nada, relativamente ya, bueno, lo antes posible, vale, venga, vale, vale, no, vamos a, vamos a hacer una cosa, vamos a usar las pociones antes, 33, 34 y 35, perfecto, las gastamos, así nos dan para los niveles que tienen que venir ahora, y ahora, y ahora en estos nueve niveles, otra vez nos volverán a dar las de 35 a 44, que las usaremos en 42, como esta, vale, bien, a ver, bueno, eso no lo podemos coger hasta la siguiente, pero como no nos corre prisa, vale, 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 venga, venga, ah, vale, le voy a ir a donde se ha metido, no huyas, pequeña, no huyas, no, para el otro lado, vale, 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 venga, si me habéis bajado la vida es porque me he quedado ahí haciendo el ganso, ah, vale, se me olvidaba algo, bien, bravo, bravo, nos han dado esta pet por el cofre que teníamos, un momentito, vale, por el cofre que teníamos del diario del evento de navidad y nos han dado un goblin, a lo mejor ahora ya no lo dan, no lo sé, creo que no, porque eso, ya digo, es un cofre de, bueno, es un cofre de cuando, no lo diré, es un cofre de haber creado este personaje, que no me salía la palabra, entonces sí, sí que lo pueden tener, vale, bien, ya digo, es por el cofre de creación de personaje, nos dieron este cofre de, para el traje este que tenemos puesto, para, para la apariencia del personaje, y en el último día nos dan la petesta que acabo de enseñar, así que, si han creado el personaje, pues lo tendrán, y si no, pues, también lo daban en navidades, bueno, navidades o, bueno, sí, iba a decir o año nuevo, pero año nuevo es navidades, así que, vale, 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 esto por aquí, bien, vale, vale, pues no dura mucho, yo que, yo que iba a usar la, la potenciación de, de la lanza, pero, pero va a ser que se ha quedado buena tarde, vale, reparamos, 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 vale, bien, 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 vale, ya no tenemos ninguna misión aquí, lo cual, volvemos a la ciudad con el F3, vale, y tenemos que ir al otro lado, a ver, B, B, vale, tenemos ya todos los bonus de esta zona, lo cual nos va a dar este efecto, y cuando acabemos todos los bonus, estos cuatro bonus, nos dará este efecto, pero vamos, lo pone aquí, nos va indicando, que bonus necesitamos, que bonus tenemos que hacer, que cuáles nos faltan, y creo que no, que se van acumulando, que no es que digas tú, puedo coger uno y no el otro, directamente se van acumulando, aquí te dan 10 y aquí te dan 20, pues tenemos 30 en vez de tener 10 o 20, que pasa en muchos lados, pero aquí no, aquí por lo menos son educados y nos dicen, oye, que los podéis tener todos, vale, tenemos otra poción, como he dicho, vale, y tenemos este ítem que es para la pesca, vale, perfecto, ya tenemos cuatro de estas que son para 65 a 70, ¿se pueden usar antes? Sí, pero a mí, para a mí, yo los usaría de 65 a 70, que después cada uno lo puede usar cuando le dé la gana, es mi punto de vista, creo que los niveles de 65 a 70 son los más pesados, y lo mejor es gastarlo cuanto más tarde para que sea más productivo el bonus, vale, bien, 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 a ver, vamos a ver, vale, tenemos para usar esto, vale, vale, y no, a ver, un momento, a ver, aplicamos esto, vale, que el nivel 60 nos dará una habilidad, una piedra de resaltar habilidad, pero, bueno, pues, mira tú que bien, a ver, 12 y 16 son, vale, nos faltarían 4, perfecto, vale, pues, a ver, vamos a ir entregando misiones porque ahora nos tocará entregar muchas, vale, vale, ahí estás de equipo, bien, perfecto, todo, todo lo que nos quieras dar, todos los ítems que nos quieras dar, nosotros los vamos a aceptar, no le vamos a hacer ningún asco, vale, 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 ponemos esta, ponemos equipar y equipar, bueno, como no nos ha dado el de, me ha dejado todo loco, me lo está poniendo sin identificármelo, ah, claro, y el otro tampoco me lo identificó, vale, creo que es una estupidez, pero, llávenme loco, o sea, te pongo un objeto y no te lo identifico, te lo dejo poner sin identificar, no sé si sorprenderme o o dar algunas cosas por perdida, que no digo que el juego sea malo, digo que no entiendo que cómo puedes poner un objeto si no está identificado, que ganas con eso, vale, hemos puesto al menos esto, ¿verdad? así, vale, o sea que este es el máximo, bueno, no está mal, tampoco le vamos a pedir que, que nos haga todo el trabajo, que si no, ¿qué hacemos nosotros? no puede ser esto, no, 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 vale, bien, bien, hemos subido encima 36, bien, vale, perfecto, bien, bueno, pues vale, vale, tenemos otra, a ver, enter, 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 bien, vale, tenemos la misión aquí, la principal, vemos, estamos cogiendo muchas, así que, bien, equipo, bien, me gusta el equipo, eso de que me regalen equipo, me encanta, vale, 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 ahora nos da todas estas piezas, y todas estas, y esta pieza, vale, pues vamos a identificarlo, porque si no, vale, 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 ¿nos ha dado alguna más, o es cosa mía? Pues no, aunque no nos ha dado bastante, pero, que me había parecido ver una más, pero nada, vale, pues venga, más misiones, vale, vale, tenemos una aquí, a ver, vale, tenemos la otra parte de la ciudad, pero como todavía no hemos hecho las misiones de esta parte, pues no vamos a ir a la otra, venga, más, más misiones, venga, más misiones para entregar, vale, pues, otra más, venga, yo no tengo ningún problema, de que me regalen experiencia, al contrario, vale, venga, no tenemos otra misión ahí, vale, 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 primero vamos a hacer las de aquí, porque no hemos hecho ninguna, hemos llegado, hemos cogido toda esta experiencia, nos han subido tres niveles casi, a lo tonto y a lo bobo, vale, 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 sí que tenemos el sitio nuevo, y que como no hemos ido, pues todavía nos marca, que tenemos que ir, para que no se nos olvide, muy bien, vale, bien, vale, ya podemos hacer alguna más morrilla, vale, 4, 4, 5, muy bien, muy bien, vale, claro que con el equipo que nos han dado, hemos subido, de una manera muy curiosa, la batidora, así que, no duran nada, pobrecitos míos, vale, me he dejado la, me he dejado parte de la misión ahí, pero como tenemos que volver, porque, por aquí es un callejón sin salida, pues mejor, vale, nada, no te molestes, no hace falta, vale, a ver, a ver, dónde está la parte de la misión, aquí, se la veo, que la paso, y me quedo como, vale, está ahí en la, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? mi estupidez, a veces, no tiene límites, y la parte de la misión, y la parte de la misión, ¿qué le vamos a hacer? aquí, vale, es un perro y me muerde, es un perro y me muerde, sí, sí, vale, es un perro y me muerde, o y y Y ya está. Han durado menos que un Whiskey on the Rock. Madre mía. Por lo menos así dura un poco. Bueno, tampoco ha durado tanto. Digo, no le voy a lanzar el 5 porque va a doblarse demasiado rápido. Pero aunque no lo hayas usado... Vale, pues... A ver, el 3 mismo. Reparamos. A ver, B. Tenemos ya la primera. Bien. Vale. Bien. Una. Dos. Venga, sí. Vale, perfecto. Vamos a hacer las 3 del tirón. Anda, venid aquí. Que os hago el trabajo duro. Vale, o sea que... Y voy a usar la habilidad esta de... Esta de... No sé cómo se llama. El 6 que nos lanzamos por los aires. Y nos atraemos a todo. Pero he visto que teníamos una misión. Parte de una misión y he dicho... Va a ser que no. A ver... 25 segundos... 20 segundos... 20-20... A ver esta. Vale, es esta. Combustion Severance. Ah, vale. Es el... La rueda esta. Vale. ¿Cuántos puntos tenemos? O 68. Ahora sí. Ahora sí que no tenemos ningún problema. Bien. ¿Cómo no me voy a atascar yo en una pared? ¿Cómo no me voy a atascar yo en una pared? ¿No sería yo? Vale, pues venga. Otra vez venir por aquí. Vamos. Venga, venga, venga. Toma. Pues sí. Me han dicho que esta habilidad está un poco rotilla. Solo un poco. Venga. Y ya está. Vale, se me ha quedado algo atrás. Se me ha quedado algo atrás. Vale, pues vamos a ver qué es lo que se nos ha olvidado. A ver, esto no... Seguro, aquí está el barril. Vale. 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 No dura mucho. Vale. Toma, mujer. Ven aquí. No se vaya usted No se vaya usted sin Sin el regalo de noche buena Bueno, un poco tardío Pero Vale, pues Va, que no se quede ahí, pobrecita Pobrecilla la poción de curación Que no quiere quedarse sola Pues nosotros la cogemos Vamos, más experiencia Vale, pues Esto por aquí Y esto por allí No Vale Vale, pues venga, vamos a por más Bien Otra entregada Y ahora nos dará otra Perfecto A ver Vale Primera Sí, primero aquí Sí, primero la de izquierda Y después arriba Pero ¿Qué hace criminal? Pensaba Me había baitado por un segundo La que había caído al principio Digo yo ¿Qué cosa más rara? Para los élites No tengo tanto equipo Para los otros Sí Se nota que sí Pero para un élite De doblarlo de un golpe Por ahora no A lo mejor llegará el día Pero Por ahora no Vale Cuidado Cuidado Bien ¿Qué es lo más rara? Vale, no nos hemos dejado nada de misión, digo que yo soy especialista. Puedo ver, se ha acabado. Vale, y hemos subido a 39, vale, vamos a hacer esto que tenemos una misión. Vale, y vamos a hacer esto. ¿Capa chao? ¿Cómo ha caído tan rápido? Pues el 3, como siempre. Un collar. Un collar que creo que tenemos rosita. Ah, no, collar no tenemos. Pero aquí tenemos uno azul. Aquí no. Este, ahora sí. Bueno. Bueno. Y esto tampoco tenemos. Al menos para ahora. Ah, si lo tenemos aquí. Ya decía yo. Ya decía yo que me faltaba esto. Estos tres ítems. Ya decía yo que me faltaban esos ítems. Pero bueno. No tenemos ninguna misión aquí. No tenemos ninguna misión aquí. No, pues este no quiere. No, pues este no quiere. Ahora sí. No. 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 Mejoras. No. 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 vamos a tener niveles vale, vamos a cogerlas vale, vale vale, otro más bueno, pues venga vale, pues venga, dale anda, mira, otro nivel más, bien vale bien no me deis más misiones, por favor al menos que no se entreguen vale pues lo dicho creo que por hoy ha sido bastante entretenido vamos a ponerlo que como ven, lo dije el otro día 10 niveles de esta a esta, 10 niveles 10 niveles cargando, que son 80 puntos y nos gasta son 30 y son 48 si no creo mal si son 48 y como cargamos tanto pues bueno nosotros felices cuando estemos en 60 llegando a ser cuando hayamos llegado a 60 directamente va a subir directamente esto esto no gasta porque como ven pone sp 0 este ya no necesitamos puntos pues podemos ir cubriendo alguna habilidad de estas 5 que nos queda por si nos interesase pero como he dicho creo que por hoy ha estado bastante bien no era de que donde quería dar era aquí vamos a coger el bonus vamos a dejarlo por aquí que creo que ha estado bastante bien hemos subido niveles hemos hecho misiones hemos visto una zona nueva como siempre digo si quieren que juegue con algún personaje en particular que usemos alguna build en particular si tienen alguna queja ya saben que cualquier comentario que pongan siempre que sea con respeto y educación es bien recibido y ayuda un montón que espero que se lo hayan pasado bien que se hayan entretenido que es lo más importante que si les gusta el contenido del canal y quieren apoyarlo pueden suscribirse que es completamente gratuito y sin más me despido gracias por su paciencia gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo hasta otra chao chao